El jinete, para Belén, la Amazona Por la lejana montaña, va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va de... Sigando la muerte Llevan el pecho una herida Para con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reuniré Se con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso... Buscada muerte En su guitarra cantando Hasta las noches en vela Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche Y aunque la noche es rimeña Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella No quería más que a su vida Ni la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso viene y a su vida ¡Gracias por ver el video!